Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal. Hoy voy a preparar unas deliciosas tortitas de papa a los tres quesos, ¿qué tal? Bueno, por aquí tengo yo kilo y medio de papa, ya está cocida y está fría, que es muy importante para que no se nos desbaraten a la hora de estarlas haciendo o preparando en el aceite. Media taza de pan molido, todavía no sé si lo voy a ocupar, pero aquí lo tengo, media taza. 150 gramos de queso chihuahua, que ya lo tengo aquí, rallamos de queso, este es queso panela, 200 gramos de queso parmesano, aquí tres huevos, aún no sé si los voy a ocupar todos, sal al gusto, pimienta y polvo de ajo sin sal, también al gusto. Lo voy a agregar un poquito para que agarre más saborcito las tortitas de papa. Pues yo estoy estrenando este artefacto, chicas y chicos, este es algo así como un prensador de vegetales, prensa vegetales o un exprimidor de vegetales, está súper bien. Como ves, nada más colocas ahí unos trocitos de papa, yo estoy, como en este caso estoy utilizando papa, pero puedes hacerlo con cualquier vegetal y solamente vas con tus dos manos tratando como de ir cerrando las dos partes y así es como va triturándose la papa, mira, mira qué bonita va saliendo y quedan súper esponjaditas las papas, más suavecitas, menos pesadas, muy muy bien. Y te digo, te puedes servir para cualquier vegetal, para hacer las papillas de tus niños, está súper bien. Bueno, entonces ya tengo aquí la papa, mira, mira, quiero que veas cómo sale, bien triturada, muy bien, me encantó este artefacto. Voy a agregar el queso chihuahua, el queso panela y el queso parmesano. Bueno, voy a agregar aquí un poco de pimienta de una vez, un poco de ajo en polvo, pero sin sal. Y la razón por la que no estoy agregando sal en este momento es porque los quesos todos son salados, entonces voy a mezclarlos muy bien y al final yo voy a checar, voy a verificar la sal y si siento que le hace falta, pues le agrego, ¿no? Ya sabes que la sal es a tu gusto, igual que la pimienta, esa es a tu gusto. Le voy a poner un poquitito de sal, nada más. Y le voy a poner un huevo, lo voy a batir ligeramente, que no me cueste mucho integrarlo. Entonces vuelvo a mezclar muy bien y aquí voy a ver si le hace falta más huevo y como yo siento que sí le hace falta, le agrego un huevo más. Los huevos deben estar a la temperatura ambiente, ¿ok? Y vuelvo a mezclar y entonces vuelvo a sentir, la masa te va pidiendo poco a poco qué es lo que le va haciendo falta. Entonces aquí yo voy a mezclar muy bien y ya voy a sentir si con ese huevo es suficiente y si necesito agregarle el pan molido o no. Entonces aquí yo ya vi que no necesito agregar el otro huevo, entonces ya nada más agregué dos y tampoco necesito agregarle el pan molido. Mira, aquí ya me están saliendo muy bien las tortitas, ya no necesito agregar, entonces me sobró un huevo y aquí está el pan molido que yo lo tenía aquí por si acaso, pero como ves no me hizo falta. Y ahorita te voy a mostrar que también a la hora de freírlas no se me desbarata. Y el tamaño de las tortitas, pues eso ya te lo dejo a tu elección, el tamaño que tú quieras, el grueso, pues que no te queden tan gruesas, algo así como un medio centímetro de grueso para que no te queden como aguaditas por dentro y doraditas por fuera. Aceite, aquí ya tengo yo mi sartén con aceite, ya está bien caliente. Aceite suficiente que cubran todo el contorno de las tortitas, así como ves que lo tengo aquí y las vas a dejar a fuego medio bajo unos dos o tres minutos por cada lado o dependiendo qué tan doradas te gusten a ti, ¿no? A mí me gustan así, mira, así como ves que me están quedando. Entonces después de dos o tres minutos ya las volteas igual, las dejas dos o tres minutos y ya están listas. La verdad es que quedan bien ricas, quedan, dice mi esposo, quedan como muy cremositas y sí, llego por los quesos. Primero porque la papa pues quedó bien machucada, por decirlo de alguna manera, perdón, y luego pues tres quesos, ¿no? Quedaron súper deliciosas y yo espero que te gusten y que te animes a prepararlas así como yo las hago. Quedan muy ricas o platícame a ti cómo te gustan más las tortitas de papa. También las he hecho con jamón y queso y quedan muy ricas. Y bueno, pues así vas a ir haciendo hasta terminar con todas las papitas. A mí me salieron 23, 23, 23 o 24 tortitas así de este tamaño y mira, quedan bien quesuditas, bien cremositas, bien ricas, ricas que quedan. Y con una salsita, una ensaladita a un lado, quedan súper deliciosas. Muchas gracias por ver, gracias por estar aquí. Espero que se animen a prepararlas, que me regalen un me gusta, que compartan y que se suscriban. Hasta pronto.